Con paso lento y cargando en una bolsa plástica todos los medicamentos que recibió, salió este martes del Seguro Social del Barrio Abajo, Doña Vilma, una jubilada que sufre varias enfermedades de base y no cuenta con los recursos económicos para recibir atención en un centro médico privado. Me dieron el medicamento para la diabetes, para la presión, para el dolor también me dieron. ¿Le dieron todos los medicamentos que se necesitan? Necesito, sí, sí. Ahorita está ahí de todo el medicamento. ¿Cómo le atendieron, Doña Vilma? Bien, muy bien, excelente el doctor. Bueno, con nosotros no he tenido problemas. Ahorita yo no he tenido problemas. De su lado, Gema califica como excelente las terapias que recibe por sus problemas de túnel carpeano, pero también recrimina la tardanza para conseguir citas médicas. La atención médica general, pues creo que ahí no hay mucho problema. Es más problema con la atención ya especializada. Bueno, creo que ustedes lo han podido ver, ¿verdad? Para observar las grandes filas que se hacen para obtener una cita. Al respecto, las autoridades del Seguro Social afirman que en las últimas semanas se ha reducido la espera de citas en un 65% y que siguen trabajando para optimizar más la atención de los derechohabientes. Hemos reorganizado nuestro servicio de consulta externa. Hemos contratado más especialistas en el área de endocrinología, de gastroenterología y otras especialidades más. En este momento hemos logrado reducir las citas, la espera, alrededor de un 65% del tiempo, sobre todo en las especialidades sensibles, por ejemplo, los pacientes con cáncer o con enfermedades catastróficas. Carlos Aguilar pidió paciencia. Explicó que se está en plena transformación del IS y que solo en seis semanas se han logrado resultados puntuales que benefician a los pacientes, como el mejoramiento de la sala de hemodiálisis del hospital. Se han instalado en la sala de hemodiálisis más de 60 camas y 60 nuevas máquinas de hemodiálisis que están permitiendo que los pacientes con insuficiencia renal crónica puedan recibir ahora un tratamiento con tecnología más moderna, con instalaciones en mejores condiciones, que esperamos también sea ampliado a la ciudad de San Pedro Sula en los próximos días, alrededor de 45 camas y máquinas que también empezarán a funcionar rápidamente. El director del Seguro informó además que se cambió el horario de atención y ahora desde las 5 y media de la mañana los pacientes comienzan a ser atendidos en el hospital. También explicó que existe un 80% de abastecimiento de medicamentos y que a los fines de semana, además de comenzar a prestarse servicios de afiliación y actualización de datos, también se brindan consultas de medicina general, pediatría y ginecología. Gabriela Lobo, Telenoticias.